A un siglo de las excavaciones hechas en Copilco por los hermanos Manuel y Gabriel Gamio, sus aportes serán analizados en el encuentro académico Copilco bajo un mar de lava, a 100 años de su descubrimiento, que reunirá a 20 investigadores en el Museo del Carmen el 10 y 11 de agosto. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que junto a Cuicuilco, Copilco fue otro sitio al sur de la ciudad que también quedó sepultado ante la erupción del volcán Chitle alrededor del año 250 después de Cristo. Entre los temas que se abordarán resaltan las primeras investigaciones arqueológicas, el nuevo levantamiento topográfico, la caracterización de la cerámica hallada en el lugar, el paisaje y el paleoambiente de Copilco antes de la erupción del volcán Chitle, entre otros. Los estudios revelan que antes de verse afectado por la furia del volcán, era abundante en fuentes de agua, tierra fértil y vegetación ante la afectación de las tierras por la permanente caída de ceniza, provocó el abandono paulatino de la población. El proyecto Copilco, un sitio arqueológico del Pedregal de San Ángel, exploró los túneles abiertos por Manuel Gamio, donde se encontró una figurilla antropomorfa, lítica tallada, el fragmento de un resto óseo y materiales cerámicos. Notimex.